Página abierta, 20 años de pasión radial con Jorge Chamorro. ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía y bienvenidos una semana más, un lunes más, un programa más de Página Abierta aquí en Ecomedios, en AM1220. Ya estamos todo el equipo listo para acompañarlos con toda la información hasta la hora 13 aquí en AM1220 y, por supuesto, como siempre, a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, porque estamos en diferentes plataformas digitales para que nos pueda seguir de manera audiovisual. Por supuesto, también a través de nuestro sitio web, ecomedios.com allí, la información actualizada minuto a minuto y la posibilidad de vernos y escucharnos en vivo. Las 24 horas. También podés bajarte la aplicación de Ecomedios, entrar a Google Play o Play Store, bajás la aplicación de Ecomedios y llevas todos los contenidos de la radio donde quiera que vayas. Tenemos una línea de WhatsApp también para que nuestros oyentes se puedan comunicar con nosotros a través del 11 30 37 68 95. Mi nombre es Matías Urtac, como cada lunes, miércoles y viernes, acompañándolos en este programa que sale de lunes a viernes con la conducción de Jorge Chamorro. Está también Javier Martínez, como cada mediodía, acompañándonos desde la puesta en el aire y musicalización. Y ya está con nosotros el conductor de este programa, Jorge Chamorro, a quien saludamos para la editorial en este inicio de semana de día lunes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, hola. Muy buenos días. Hola, Matías. Como siempre, lunes, miércoles y viernes con la colaboración inestimable de Matías Urtac en todo lo que tiene que ver con lo informativo de Página Abierta en sus 20 años, en un día precioso. Realmente vamos a tener unos dos, tres días, ya te va a contar Matías, hermosos. Después parece que viene un poco el fresquete para el fin de semana. Bueno, semana Matías me parece importante. Ya Alberto Fernández viajando hacia España y Alemania. Se dice que en la agenda estaría tal vez alguna visita sorpresiva con Macron en Francia, pero confirmados la visita a España y con el presidente de España, con el rey Felipe y en Alemania con el canciller Scholz. Así que visitas importantes en el marco de todo lo que pasó con la locución de Cristina Fernández. No esperen nada raro, como diría alguno, seguramente alguna prensa que busca provocar se va a querer hacer los rulos con cualquier cosa que haga Cristina. Sin duda se va a manejar con absoluta discreción, pero es una semana cargada con proyectos que tienen que ver con lo que hablamos ya la semana pasada. Esto de volcar todos los proyectos que pueda el kirchnerismo y el gobierno para, como dicen ellos, hacerle sacar las caretas. A ver qué apoya cada uno, ya quedó demostrado como Millet, Esper, algunos de Juntos por el Cambio, una gran minoría. Solamente ocho legisladores votaron en contra de la ley de HIV y de todo lo que tiene que ver con la asistencia por estas enfermedades tan graves. Bueno, vamos a ver qué pasa. Va a estar en juego también el tema de los alquileres. Va a estar en juego el tema de las jubilaciones. Va a estar en juego, atención, lo que nos adelantaba Moró la semana pasada, este proyecto en Senado para hacer un referéndum respecto de temas como, por ejemplo, la deuda externa, el pago de impuestos extraordinarios y la renovación de la Corte Suprema, la ampliación de la Corte. Así que es de un poco repetir el 2009, después del fracaso de la 125, aplicar esa cuestión que yo ya expliqué innumerable cantidad de veces, la teoría del chiquero, ¿no? Somos unos chanchos, vamos a mostrar quién es más chancho y tirar toda la carne al asador para ver qué representa cada sector. El gobierno, más allá de las internas, claramente quiere mostrarse como un gobierno que aspira un país para todos, un país nacional y popular y que queden expresadas, en todo caso, las voluntades de los otros que, como ha pasado, han votado en contra del aporte extraordinario a la riqueza, han votado en contra del aumento de bienes personales para los que más tienen, han votado en definitiva, en general se han opuesto a toda ley que ha tocado intereses de las corporaciones, de los grupos concentrados. Pero una semana donde va a quedar definido algunas contradicciones en el gobierno y acá viene la puja interna por el rumbo, ya que, por ejemplo, ya las naftas llevan un 30-31% de aumento en lo que va del año. YPF ya se puso a tono con Shell y Exxon que picaron en punta y aumentó otro 10% prácticamente. Se vienen las audiencias por aumento de luz y gas. Atención con este tema, atención con la puja. Dicen que no van a ir los representantes del kirchnerismo que están en el gobierno, en los organismos de Contralor. A las audiencias, ahí lo que se aspira en cumplimiento, todo esto en cumplimiento con el FMI, es que el 10% de la población que está en los desiles de alto poder adquisitivo, pague hasta 200% de aumento. En la clase media, el otro 40% pague aumentos menores a la inflación, pero que podrán andar por el 50% de aumento. Y los sectores sociales vulnerables y los más desprotegidos, el otro 40%, que tengan aumentos muy marginales en todo el año, no más allá del 20%. Pero esto hay disputa porque también, en definitiva, lo que dicen desde los sectores del kirchnerismo, que es muy poca plata para estar perturbando una vez más el salario real, que ese es el punto de todo, no se termina de recomponer. Y ahí está, todo lo demás es, yo diría, por lo que he hablado con uno y otro sector, hay acuerdos, políticas, en general en política exterior, en general en políticas de ampliación de derechos, en general lo que tiene que ver con obra pública, ni hablar, se está avanzando mucho en ese tema. En eso, lo único que hay una disidencia es nada más ni nada menos que en la redistribución del ingreso, como tantas veces hemos hablado. Y en eso, Guzmán, por ejemplo, sigue pensando que esto requiere una transición en la cual lo macroeconómico se vaya acomodando y genere expectativas favorables, y para eso se reúne con el círculo rojo, con los sectores generadores a su criterio de máxima riqueza, y bueno, él sigue firme con esa postura. Y Cristina Fernández, de lo cual vamos a hablar mañana, cuando estemos presentes ahí en el estudio, Cristina dejó marcado claramente que para ella hay algunas cuestiones que tienen que ver con esa política de ingresos, con la cual no comparte, empezando con pegarle muy, muy, muy directo a Matías Culfas, cuando ella les propuso el tema de poner el equipo de contralor de precios con Augusto Costa a la cabeza, y Culfas dijo, no, nosotros apostamos al diálogo, no creemos en esa política, y Cristina en el discurso del viernes dijo, si creen que la bronca con nosotros de los sectores concentrados por nuestros modales se equivocan, es por una cuestión de puja de intereses. Bueno, en fin, vamos a seguir esperando también este jueves un índice que puede o no ser fatídico, lo fue el mes pasado, este jueves veremos la inflación que calculan los privados, es más o menos 6, veremos cuánto más cerca está de 5 o cuánto más cerca está de 7, y ahí se van a definir también muchas cosas, aunque desde ya no va a cambiar ninguna historia, ni vamos a resolver nada por unas décimas más, unas décimas menos. El punto central acá es que los salarios han perdido desde la época de Macri hasta acá 20 puntos y no terminan de recuperarse, 20 puntos en promedio, ni hablar los salarios informales y los estatales. Así que paritarias de por medio, que van acomodándose, y que ya el diario Clarín, por ejemplo, lo mostraba ayer, ya están preocupados por la puja en las paritarias para recuperar salario, ya empezamos con esta cantinela de que la culpa la tienen los salarios de la inflación, cosa que creo que nadie de 6 años a 90, nadie se puede creer ese versito de la ortodoxia y de los grupos concentrados. Así que Matías, te diría, una semana para alquilar balcones, mañana encararemos todos estos temas, uno de los que tiene que ver, por ejemplo, con esta serie interminable, Matías, en la historia argentina, que es gaucho, caudillo, compadrito guapo, cabecita negra y hoy choriplanero. Esa parte cada vez más grande del país, que en la generación del 80, como contaba Lien Ruqué, no quería saber ni mirar, ni pensar que existía, y lo mismo pasó en otros tramos de la historia, pero que siempre están ahí, que forman parte de ya el 40, 50% de nuestra población, que son los marginados, los que Cristina dijo el otro día, esos son los que sufren, y que van a estar otra vez en la 9 de julio, van a estar cortando calles, y que los sectores políticos que defienden a los concentrados, y los sectores progresistas, con sus más y con sus menos, por supuesto los sectores progresistas siempre han mejorado esa situación, pero nunca se ha terminado de resolver en la historia argentina, en el marco de este modelo agroexportador financiero, que cada vez más concentra la riqueza, y obscenamente cada vez más tienen los que más tienen, y cada vez menos los que menos. Seguiremos con todos estos temas, como siempre, aquí en Página Abierta, mañana firmes ahí, en el estudio de Ecomedios, ahí en La Valle y Suipacha. Gracias Matías por tu enorme ayuda y colaboración, nos reencontramos mañana. Por supuesto, gracias Jorge Chamorro, conductor de esta página abierta, que te acompaña de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, aquí en Ecomedios AM 1220. Vamos a hacer una breve pausa musical, y a la vuelta venimos con los principales títulos de la jornada, y también contarte que hoy, lunes, estaremos hablando, como todos los días, con Franco Diperna, para que nos comente todo el fútbol, los partidos que ha dejado este fin de semana en la Argentina, qué es lo que se viene, las copas, libertadores, copas sudamericanas, y mucho más aquí en Página Abierta, hasta la hora 13. Ya venimos. Los barcos viajan de país en país, La luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir, solo en la habitación, y tu mamá, se fue a Marruecos sin aranjas. Es algo así, como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas, estoy abriéndome, estoy cansándome, y mi neación, no quiero cruces ni banderas, No es que no te crees, que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena, necesito verte antes que sea demasiado tarde, Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde, una válvula de escape, se transforma en un acorde, no es que yo no quiero más nadar en piletas, Oh, 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 están partiendo el mundo por la mitad, están quemándose las velas Están usándome, están riéndose y mi canción es un antídoto infial No es que no te creas que las cosas se han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza Una cuerda es una bala El amor un ejercicio Una iglesia es como un circo No, es que yo no quiero más nadar en pileta Oh, no Quiero vivir aquí, más quiero cambiar Ya no paras a ti, mi amor Y te daré una flor Antes que un recadrón Oh, mi amor Estoy tranquilo, perdido No, es que yo no quiero más nadar en pileta No, es que yo no quiero más nadar en pileta No, es que yo no quiero más nadar en pileta No, es que yo no quiero más nadar en pileta La buena música en Ecomedios en AM1220 y justamente 12.20 del mediodía en estos momentos en Buenos Aires y en toda la República Argentina. Vamos con algo de información, atención a automovilistas y también, ¿por qué no? peatones, porque en estos momentos hay manifestación, hay piquetes en la zona del obelisco, aquí muy cerquita de la radio donde estamos nosotros en Suipacha y La Valle, en pleno corazón porteño. Así que vamos con la información. El viernes decíamos, ¿no? Raro un mediodía no encontrarse con manifestaciones en el obelisco y bueno, hoy volvimos nuevamente a la realidad de todos los días, diferentes manifestaciones y agrupaciones piqueteras que se están concentrando en estos momentos en el centro de Buenos Aires, precisamente en la 9 de julio en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Congestión total, por otra parte, en Bernardo de Irigoyen y Avenida San Juan por una concentración de manifestantes, también allí en esa zona del barrio porteño. Vamos con más información. Por ahora, pequeño grupo se concentra en Plaza de la República, lo que decíamos hace algunos minutos, nada más. Tren Sarmiento ya se está deteniendo en la estación Ramos Mejía, recordemos que por algunos problemas no estaba parando en la plataforma de Ramos Mejía, ahora sí lo está haciendo el tren Sarmiento. Vamos a decir también que hay demoras en la conexión de autopista Panamericana por un gran caudal de vehículos en circulación. Vamos con la información ahora del Servicio Meteorológico Nacional, cómo va a estar el clima las próximas horas y los próximos días aquí en la ciudad de Buenos Aires y en toda la región metropolitana de Buenos Aires, lo que se denomina como AMBA. Sí, y en estos momentos tenemos en Buenos Aires 20 grados, 7 décimas la actual temperatura cuando pasan 23 minutos de las 12 del mediodía. Muchos, quizás probablemente ya pensando en el almuerzo, no es nuestro caso, por ahora tenemos que esperar terminar esta jornada de día lunes aquí en la radio, que comenzamos muy, muy temprano con toda la información aquí en Ecomedios. Vamos a decirte también que dentro de algunos minutos nada más vamos a estar comentándote todo lo que ha dejado la jornada del fútbol en la Argentina y por supuesto también todas las ligas internacionales. Con Franco Diperna vamos a recorrer el mundo a través de la redonda. Decíamos antes el informe del Servicio Meteorológico Nacional que para esta tarde anuncia una temperatura máxima de 23 grados. No estamos muy lejos, ya estamos casi en los 21 con una humedad del 61%, la presión 1018 hectopascales, el viento que sopla del este a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima 10 kilómetros con el cielo parcialmente nublado en estos momentos sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Para mañana martes se esperan similares temperaturas con 14 grados de mínima y 21 de máxima, con cielo nublado durante prácticamente toda la jornada, pero no se prevén lluvias para mañana. El miércoles mínima 14 grados, máxima 21 también con cielo mayormente nublado y no hay probabilidad de lluvias ni precipitaciones. Recién están diciendo desde el Servicio Meteorológico Nacional que vendrían algunas lluvias aisladas recién para la mañana o madrugada del día sábado. Así que tendremos una semana con mucha nubosidad, con poco frío, temperaturas agradables que irán en torno a los 20 grados, pero no se prevén lluvias como decíamos. 12.24 del mediodía compartimos algunos títulos de la jornada aquí en Ecomedios, en página abierta hasta la hora 13. Alberto Fernández inicia una nueva gira por España y Alemania en su viaje oficial. El jefe de Estado se reunirá con los dos mandatarios de ambos países, de España y de Alemania. Y tendrá una ronda con empresarios para buscar un mayor nivel de inversiones en el país, así como también potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados. Más títulos. A partir del 1 de junio arrancan audiencias públicas para debatir precios del gas, electricidad y segmentación de subsidios, algo que comentaba Jorge Chamorro en la apertura del programa. Y atención con esto, las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias buscarán impulsar un esquema dirigido a proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago. El Gobierno Nacional va a llevar adelante a partir de mañana martes tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del día 1 de junio, del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación también de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas. De esta manera se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico que apunta, como decíamos, a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva, por lo general esto se lleva adelante para, como decíamos al principio, proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago. Cambiamos de tema y ahora hablamos un poco de salud antes de ir a la pausa de 12 y media, hablamos de la pandemia, del coronavirus, que los casos están subiendo y subieron un 86% en una semana solamente en la ciudad de Buenos Aires. Pese al aumento de los contagios, la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva sigue baja, por suerte eso se debe también a cómo se viene cumpliendo con el esquema de vacunación. Hay muchos contagios, ha aumentado la cantidad de contagios, pero no ha subido la cantidad de muertes ni de hospitalizaciones en terapia intensiva, según nos informan desde la ciudad de Buenos Aires, que reportó 6.448 nuevos casos de coronavirus, 12 fallecidos en la última semana, porque recordemos que ahora los informes ya se presentan con una semana, no es como antes, que día a día en las últimas 24 horas nos enterábamos de la cantidad de contagios y demás, ahora esto se realiza una vez por semana. Y decíamos, 6.448 son los casos de coronavirus en una semana, en la ciudad de Buenos Aires, 12 fallecidos, esto significa un 86,57% más de contagios con respecto al lunes último, que eran 3.456, ese fue al doble y también el triple en total de fallecidos. De esta manera, la cantidad de contagiados se elevó a 1.028.931, mientras que la cifra de muertes escaló a 13.065, según el parte semanal de la situación sanitaria e informativa que brindó el gobierno porteño. Vamos a cambiar de tema, porque hoy comienza el censo 2022 presencial, pero en áreas rurales y viviendas colectivas. Esto es en todo el país y recordemos que ya estamos cerca de estar a una semana de lo que va a ser el censo de, no este miércoles, sino el próximo miércoles, el censo nacional, que si todavía no te censaste a través de la web, podés hacerlo, todavía estás a tiempo para agilizar un poco más el trámite el día miércoles que se va a realizar el censo, el día 18 de mayo. Se elevarán zonas fuera de las áreas urbanas y campamentos, también internados, cuarteles, geriátricos, hogares de niñas, niños y adolescentes, hogares religiosos, establecimientos de salud, hospitales, hoteles turísticos, refugios, o paradores y prisiones, también allí se va a comenzar a partir de hoy en todo el país este censo 2022 de manera presencial para esos sectores de la sociedad. Ahora seguimos con más información, cuando pasan 28 minutos de las 12 del mediodía, Gestapo Macrista hoy debe declarar la ex subdirectora de la AFI, Silvia Magdalani, la ex directiva de la Agencia Federal de Inteligencia fue convocada para que declare sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos y el armado de causas judiciales contra sindicalistas, otro de los títulos de esta mañana. También habló el Ministro de Economía, Guzmán, quien anticipó que la inflación de abril será menor que la de marzo. El Ministro de Economía reconoció que Argentina tiene un problema de inflación y aseguró que acatarla con firmeza, hay que atacarla con firmeza, dijo el Ministro de Economía. Además dijo que el crecimiento debe ser compartido y equitativo para que se pueda hablar de desarrollo en vez de una recuperación. Guzmán habló de adelantar el aumento del salario mínimo también y como decíamos y lo reiteramos, anticipó que la inflación de abril será menor que la de marzo. Por otra parte tenemos que hablar de las subas en los combustibles. Tras las subas de Action y Shell, ahora YPF aumentó un 9% de los precios al público de naftas y gasoil. El promedio en total entre todas las estaciones de servicio llega al 10% el aumento en combustibles. Y la compañía fundamentó la suba a raíz de los aumentos de las principales comercializadoras durante el fin de semana que generó un incremento de demanda hacia la red de YPF. Además, el sostenido aumento de los precios internacionales, también de esta forma se justifican para el aumento. En el caso de YPF que incrementó el precio de sus combustibles en una base del 9% promedio en todo el país. 12.30 del mediodía en estos momentos, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, seguimos en agenda abierta. Estamos hasta las 13 con toda la información. No te muevas de ahí que ya volvemos con más títulos y ya se viene, por supuesto, todo el deporte con Franco Diperna en el mediodía de la radio. Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barro Bajo un cielo de estrellas y satélites Entre víctimas, verdugos y algún borrachín Un perro ladra la luna Un hombre mira su mano Se acuerda de su viejo cuando de chiquito Lo alzaba a los hombros Le hacía cococho Era hermoso ver el mundo de tan alto Todo parecía enorme Pero no tenía miedo Su manito era chiquita Pero enclava el mundo atero Ahora la ciudad es una peli que no se entiende La salida de emergencia es en pendiente En pendiente Resbalosa La tele dice que la calle está muy peligrosa El único peligro yo creo realmente Es aquel de no poder sentir más nada Ni el perfume de una flor Ni el rumor de la ciudad Ni el sabor de una pizza Ni el color de una risa El llanto de una madre Las ideas de un estudiante Los besos que se roban en las plazas Las antenas siempre Mirando al cielo Porque yo no estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barco Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barco La ciudad es una peli sin subtítulos, como zombies todo el mundo andando en círculos ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? ¿Qué hora es? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde queda mi casa? Todo pasa, todo cuesta, todo está muy bravo y te vas sintiendo cada vez más apestado Un cartel que te dice lo que sucede conviene y miras alrededor y todos pierden Un mundo viejo que funciona gracias a los que tienen coraje para enamorarse Y en las venas una música con sangre que te da fuerzas para levantarte, despertarte Basta de lamentarse que el único peligro que llevamos en la espalda es aquel de no poder sentir más nada Aquel de no poder sentir más nada Los amores que nos duelen en el pecho, la pasión, los fracasos, los proyectos El apetito, la sed, revoluciones, milagros, la rabia, la energía, los abrazos Y yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barro Y yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barro Y me arrastro por el cielo y por el barro Y yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Y yo sé que no estoy tan solo La buena música que pone Javier Martínez en el aire de AM1220 Y ya estamos aquí en Página Abierta Para seguir con esta última media hora que nos queda de programa Y hablar de La Redonda, hablar de fútbol ¿Con quién? ¿Con el que sabe? Con Franco Diperna, quien ya está con nosotros Buen día, Franco, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días Muy buenos días, Matías, para vos Muy buenos días para nuestro operador técnico Javier Martínez Y para todos los oyentes de Ecomedios Sí, estamos arrancando la semana 9 del mes de mayo A ver, vamos a ir por parte Quiero primero información que acaba de confirmarse Con respecto al tema de la selección argentina Partido pendiente con Brasil La FIFA acaba de confirmar hace instantes nomás Que bueno, que el partido para empezar se tiene que jugar Segundo, que ante la apelación Tanto de la Asociación del Fútbol Argentino Como de la Confederación Brasilera de Fútbol Aceptó en rebajarle las multas a los dos O sea, la multa era un poco una excusa Como diciendo, acá mando yo, dijo la FIFA Pero bueno, una de las O mejor dicho, dos de las federaciones Más poderosas que tienen que ver con El fútbol internacional Y con los mundiales principalmente Habían pegado un grito con respecto a eso Diciendo, nos perjudican Con el tema de que suspendieron el partido Que se yo, y encima nos quieren cobrar multa Bueno, le bajaron la multa La multa ahora es mucho menos Pero lo que sí la FIFA dijo El partido se tiene que jugar sí o sí ¿Cuál es la novedad? Bueno, que nosotros veníamos anticipando Que el partido se tenía que jugar El día 22 de septiembre Y que también Estaba ya como Número opuesto que el partido se jugaba en Brasil Ahora hay una pequeña duda Hay una pequeña duda Porque la Federación Australiana de Fútbol Había confirmado y confirmó a la FIFA Que el día 11 de junio Iban a jugar Argentina-Brasil En Australia Bueno Sí, lo habíamos hablado en Melbourne Exacto Y bueno, me parece que al final Ese partido que está ahí Flotando De Argentina-Brasil O mejor dicho, de Brasil-Argentina Como para completar el calendario De eliminatorias Mirando el Mundial 2022 de Qatar Se puede llegar a terminar jugando El 11 de junio En Australia Ah, bueno Sí Lo que decíamos al principio Que después se desestimó Ahora Tomó fuerza de vuelta Como que sí Se va a hacer ahí en Melbourne Sí, sí, sí De todas maneras A mí Por lo menos me falta Una A ver El escrito de FIFA Con la firma de Infantino Diciendo sí Vamos a jugarlo en Australia A ver Para Brasil Por supuesto Lo ideal sería jugarlo en Brasil Como le correspondía Ahora Si hay alguien que pone Un poco más de plata Pues sabés que La plata es algo que Uno diría No, así no sirve para nada No, sirve para mucho Así que si Se ponen de acuerdo Ese partido Se terminaría jugando También en Australia Y hay algo que hay que También poner sobre la mesa El primero de junio Argentina va a jugar La Supercopa O la Copa de Campeones Entre el campeón De la Copa América Y el campeón De la Eurocopa O sea Hablando de Italia y Argentina El primero de junio En Wembley En Australia Después Argentina Ya tiene programado Un partido Para el 6 de junio En Israel Viste que yo te dije Que por una cuestión De cábala Toda la selección Las selecciones argentinas Siempre van a jugar Un partido a Israel Antes del mundial Bueno Esta no es la excepción Y entonces Estaría mucho más a mano Dicen Que el 11 de junio El partido entre Argentina Y Brasil Se juegue en Australia Por supuesto que Volario a confirmar Todavía no se sabe No, no, no Nada, nada Esto te digo Es una información Que no tiene más De 50 minutos Esto Está friquito Vamos a también saber Cuál es la diferencia horaria ¿No? Porque a ver si nos toca Un horario medio complicado Para verlo Y mirá Si miro un poquito El globo Y nos puede llegar A complicar un poquito Nos puede llegar A complicar un poquito Pero Vamos a esperar Porque en realidad Siempre esto Se busca De que después Como la televisión Siempre tiene las manos Metidas en el plato Junto con la FIFA Claro De repente te buscan Un horario Que sea acorde Para la televisión Televisión en Europa Y a nosotros Nos cae al pelo Porque tenemos Cinco horas menos Así que si lo quieren Transmitir para las Ocho de la noche De Europa Nosotros lo veremos A las tres de la tarde O sea Yo creo que dentro de todo Ese no va a ser El inconveniente mayor El tema es Que los dos equipos O las dos federaciones Tanto la brasilera Como la argentina Acepten que ese partido Que es lo que falta Para cerrar las eliminatorias Se juegue Ese día Y en ese país Eso es lo último Que falta Nos metemos En la décima cuarta fecha De la Copa de la Liga Hoy juega Vélez Sí Pero espere que El plato fuerte Estuvo ayer Está bien Vélez hoy va a jugar Porque es transmisión De comedios Todo lo que usted quiera Yo lo apoyo A usted A los de la radio A los directivos Que andan todo con la vela En el pecho Todo lindo Pero le digo El fuerte El fuerte fue ayer ¿Por qué? Porque ayer se definían Los lugares Y vale la pena Decir que hasta último momento Fueron cambiando Todo esto En la zona 1 Principalmente ¿No? Este En la zona Donde ya Racing estaba clasificado ¿Vio? Bueno Ahí estaban todos peleándose Entre Argentino Junior Sarmiento Defensa y Justicia Gimnasia Grima La Plata Neuls Todos Todos estaban tratando De rascuñar Un lugar Al principio Ya casi Casi estaba hecho Que Gimnasia Grima La Plata Estaba clasificado Y que el otro clasificado Podía ser Argentino Junior Porque Aparecían en los grafes En televisión ¿No? Y te ponían Con quién jugaba cada uno Todo Todo lindo Todo muy lindo Hasta que En un momento Este Defensa y Justicia Le hace un gol A Patronato Penal Entonces Pum Vuela la cartilla Por el aire Defensa entra Entraba Defensa Y Gimnasia Grima La Plata ¿Por qué? Porque Unión Le había empatado A Argentino Junior Entonces Uno Yo comentaba en mi casa Digo mira A esto Hasta que No se terminen los partidos No se puede hablar nada Faltando 7 minutos Gol de Argentinos 2 a 1 A Unión Afuera Gimnasia Grima Que ya le estaba ganando 3 a 1 A Neuls Y quedó Este Defensa y Justicia Y Argentinos Junior Como clasificados En esa zona Así que Por ese lado Ya vamos a hacer un repaso De lo que tiene que ver Con los partidos Que se van a jugar El martes Y el miércoles El otro partido Que cerró Ayer En lo que hace A la Copa de la Liga Fue que arriba Hacemos ayer Uno puede entrar Que ya está Casi 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 condenado El Angers 4 a 3 a 4 a 3 Bueno Los partidos Le paso el chivito Le paso el chivito Transmisión de Ecomedios Es partidos Ya tenemos partidos Atrasados Acá en la Argentina Hay que empezar a cuidarse Porque parece que el COVID Se trasladó a la Argentina O por lo menos La gente se empezó A hisopar un poco más Y aparece mucho más caso Y la gente empieza A tener un poquito de miedo Pero vamos con los pendientes Ya te dejo hablar Los pendientes De la Premier League De la fecha 33 Va a jugar el Aston Villa Con el Liverpool En la Liga Española Hay parte de la fecha Valencia Recibe al Betis Granada Al Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao Donde hicieron El homenaje A Ricardo Enrique Bocini Por haber sido Uno de los Pocos jugadores En el mundo Que jugaron Toda su carrera En el mismo equipo Y con gloria Porque jugar en el mismo equipo Puede ser muchos Pero que lleguen a conseguir Lo que consiguió Bocini Torneos locales Copa Libertadores de América Copas internacionales Todos jugando Para el mismo equipo No son muchos Así que ahí le dieron El premio a él Y el Barcelona Va a recibir Al Celta de Bilbao Ahora sí Te dejo que Ibas a decirme algo Con respecto al COVID No, no, no Estaba escuchando atentamente Que bueno Mañana no estamos con Deportes Pero sí Está página abierta Con la conducción De Jorge Chamor No, por supuesto Página abierta Está todos los días De lunes a viernes La participación De Franco Y Perna Junto con el señor Matías Busca Lunes, miércoles y viernes Mire que Le hago de locutor En cualquier momento Lo aplauden Lo aplauden acá Bueno Repasamos entonces La fecha de hoy En el mismo horario 19 horas Central Córdoba Recibe a Lanús Colón Al Fortín A Vélez Con transmisión de comedios Y más tarde 21 a 30 Banfield Atlético Tucumán Son los últimos Tres partidos Como para poner Gerard el álbum De la décima cuarta fecha Y señores Ya se empieza A mirar un poquito De reojo Y esto también Vale la pena ¿No? No solamente La tabla de los promedios Que yo diría Que muchos Se tendrían que empezar A preocupar Porque después Los sorprende Y dice Uh, mira ahora Que se yo Pero flaco Hace 5 años Que te estamos avisando Que no hay descenso Y vos no hiciste nada Como para Poder sumar puntos Por supuesto Siempre puede haber Un equilibrio Como puede haber Dos platillos En la balanza Unos se van para arriba Y automáticamente Otros se van para abajo Y también Claro Y empiezan a pelear O a pensar No pelear Es pensar Que Sabés que el 22 de mayo Arranca el nuevo torneo No me preguntes Cómo va a ser Porque Por el momento Es todos contra Todos Solamente una rueda Así que va a haber 27 partidos Porque son 28 participantes Y ahí también Vamos a ver Cómo se define ¿Por qué? Porque todos están pensando En cuántos puntos Hay que tener Para estar en la Copa Sudamericana Y en la Copa Libertadores Del año que viene Y hay equipos grandes Como Bueno Están poniendo Todo el mundo Lo digo yo también El caso de San Lorenzo San Lorenzo Como vino en este campeonato No suma Pero ni para una rifa ¿Por qué? Y porque ya Está muy Muy abajo En lo que hace Al Al A la A la copa ¿Eh? Al Vio que hay una Hay una tabla Que es La tabla de los promedios Hay una tabla general En la tabla general En la tabla general Está muy Pero muy abajo San Lorenzo O sea Se le hace Se le va a ser Muy pero muy complicado A ver Si usted quiere Se lo canto En lo que hace A la tabla Del 2022 San Lorenzo Está ubicado Está ubicado En el puesto Décimo 14 De 27 De 28 equipos Mejor dicho Décimo O sea Por la mitad ¿Cuánto tiene que sumar? Si San Lorenzo Tiene Este En total Los puntos Son 102 puntos Y River Tiene 151 puntos ¿Cuántos puntos Tiene que ganar San Lorenzo Por encima de River Para poder entrar? ¿Eh? Y en la 2023 San Lorenzo Como para que se quede Todavía un poco Más tranquilo Está en el puesto 20 Puesto 20 De 28 ¿Eh? Con este Podemos decirle 52 puntos A ver No Vamos a ser Más certeros Mientras los hinchas De San Lorenzo Van cambiando la radio No, no Pero sabes que pasa Es una realidad también Y ellos Y lo saben Los hinchas A mí me entusiasma El fútbol ¿Sí? San Lorenzo Está hablando Este Con Juan Ramón Carrasco Eh Habló con Mauricio Pellegrino Es técnico de San Lorenzo Está esperando Que se decida De Vélez Digo De Vélez Disculpe Este Está hablando Con el Con Pipo Volosito De gimnasia Porque como gimnasia No clasificó Pipo Volosito Tenía una Este Una claraboya abierta Para poder rajar De gimnasia Si no clasificaba Y la gente de gimnasia No puede decir nada Porque está escrito En el contrato Entonces es muy probable Que Gorosito Pase a ser el técnico San Lorenzo Y ahí el fútbol Toma otro color Ya El hincha de San Lorenzo Lo va a ver a Pipo Gorosito Pipo Gorosito Te hizo funcionar Te hizo funcionar a Tigre Claro Te hizo funcionar a Tigre Te hizo funcionar a gimnasia ¿Y cómo no puede hacer funcionar San Lorenzo? Claro Ahí está Para que la gente de San Lorenzo También se quede tranquila Que uno Como periodista Lo que le gusta Es el fútbol Muy bien Franco Completísimo Como siempre El informe No sé si te quedó Alguna cosita más En el tintero Pero ya con esto Vamos cerrando Simplemente Para decirle a la gente Independiente Que a las 14 horas Arranca la tira de fútbol Al Rojo Vivo Bien A través de nuestra radio digital Al Rojo Vivo Radio Porque tengo que contar Sí, Javi A vos también Te tengo que contar Todo lo que tuvimos que pasar El día sábado En el Estadio Libertadores de América Para que la prensa No se llegue a rimar A la dirigencia independiente Horrible Pero después se lo voy a contar A la gente Bueno, muy bien Entonces esperamos a las 14 Para toda la información Del Rojo En Al Rojo Vivo Radio Abrazo 12.53 del mediodía Ya estamos en el tramo final De este programa Vamos a ir con algo más De información Para ir cerrando el bloque Una noticia que Parece tragicómica Al principio Pero la verdad Que no es para reírse Un argentino Rompió el récord mundial De alcoholemia Y terminó mal Con un accidente de tránsito Un conductor de Neuquén Iba al volante De su automóvil Atención Con 5,79 gramos De alcohol en sangre Según reveló El test de alcoholemia Marcó un nuevo Récord mundial De esta manera Un joven de Neuquén Superó el récord mundial De alcoholemia Establecida hace solo Tres semanas Y saben Quien lo había Quien había batido Récord Otro argentino Con 5,5 gramos De alcohol en sangre Bueno Y en este caso Este joven de Neuquén 5,79 Le encontraron De alcohol En sangre Mientras Claro Manejaba Y el hecho sucedió Cuando en la madrugada Del domingo En la ciudad de Plotier O Plotier El hombre Que conducía A alta velocidad Un gol tren rojo Chocó en el kilómetro 1230 De la avenida Mosconi Y cayó con su vehículo A un canal De desagüe El personal policial Constató La presencia Del coche Destruido En medio De esa zanja Sacó Al conductor Del interior Y procedieron A solicitarle La documentación Correspondiente Allí Ya vieron Que estaba Alcoholizado Obviamente Con algunas heridas Que había sufrido Por el accidente Heridas En la cara Y en el brazo Y se negó A recibir ayuda Como Como a colaborar Por ejemplo Con las pericias Pertinentes Ya que se encontraba Muy, muy, muy alterado Este joven La persona fue trasladada A la comisaría 46 Y le detectaron Que tenía 5,79 gramos De alcohol En sangre Esto ocurrió Este fin de semana En Nuquén ¿Qué se viene ahora En Ecomedios? En AM1220 Ya se viene Pablo, Gago Y Futuro Sustentable Con toda la información En minutos Nada más Aquí en Ecomedios Nosotros ya nos vamos Despidiendo De este inicio de semana De día lunes En esta página abierta Mañana Estará el conductor Habitual de este programa El señor Jorge Chamorro Para acompañarlos Como siempre De 12 a 13 Aquí en Ecomedios AM1220 Mi nombre es Matías Surtaki Junto a Javier Martínez En la operación técnica Te acompañamos En esta jornada De día lunes Y te invitamos A compartir La radio Junto a nosotros Mañana A la misma hora A las 12 Aquí en Ecomedios Chau Hasta mañana Empiezo por el final Terminaré en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Solo seguir Cantando La traición duele hacia atrás No sabes cuándo comienza Un ángel soso mater Me condenó al paraíso Solo me falta saber La fecha y el lugar Y allí iré Cantando Música 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 Mis amores refugios En el arcón Del amor propio El soberbio Música Música Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Solo marchar Cantando Música 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 Pues me escuché decir que en la resistencia está todo el y largo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir, hazaña que prometí, solo esperar cantando. Yo ya no puedo cumplir, hazaña que prometí, solo esperar cantando. Yo ya no puedo cumplir, hazaña que prometí, solo esperar cantando. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Más información www.mantarodontaja.com Gracias.